Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí creo Bueno, tuve no sé cuánto rato transmitiendo Pero no sé Creí que estaba transmitiendo, pero no Bienvenidos A esta nueva reacción en vivo Que hace mucho tiempo que no la hacía Por razones que simplemente no me interesaba subir videos No estaba interesado en hacer otra reacción Pero este es el momento El momento porque Mantoy Hizo una publicación En donde Bueno Dijo que iba a estar subiendo esto Maquetas impopulares No es un disco En sí Es un EP si se puede decir así Es un par de canciones Que nos deja Nos deja Ahí En la espera Nos deja en la espera del próximo disco que va a sacar Que Ni Ni una palabra nombrada de él Ni cómo se llamará Ni cuándo saldrá Solamente en Eureka Solamente en Eureka Un tema de él Y un EP Que sacó también para la espera En 2019 Dice que va a salir hoy día Este año 2020 Y Sacándole alguna conclusión En cuanto a Algunos discos de Mantoy Lo más probable es que salga a mitad de año Lo digo más que nada por música de cierto Que música de cierto salió como a mitad de año Un poquito más creo Entonces como que tengo más o menos como esa expectativa de que A mitad de año quizás está Ya Entonces nos dejó por mientras esto Maquetas impopulares Que son Temas que quizás no El 2019 Que quizás no No se hayan podido agregar de alguna manera al disco O son Temas que simplemente no se van a agregar Porque uno calzan Quizás con la idea del disco Porque Mantoy es mucho Como de aprovechar Tanto como el nombre Tanto como el significado del disco Tanto como las mismas canciones Que van del disco Dentro de un mundo Entonces No sé En qué estará catalogado Como estos temas No sé en qué En qué estará catalogado En el sentido de que Si simplemente como Que no entran en el tema No encuadran como con la historia No encuadran quizás con la idea Del disco No sé Son muchas cosas que No las podemos descubrir Porque Mantoy Mantoy es Mantoy Mantoy Generalmente no explica nada Es un hombre muy reservado Con su información muy reservada también Es muy difícil Seguirle la pista Musicalmente hablando también La única Bueno Se creó un Instagram Hace mucho Pero No No sube Tanto No sube contenido Sube contenido El Justo y necesario Como esto Así que Vamos con la intro Bueno No le voy a mandar con mentiras Esta guaya la grabé Me escuché el tema Una y dos Pero no lo O sea no lo grabé No lo transmití Y bueno Tengo demasiado sentimiento En contra Y escucharlo de nuevo Va a ser Yo creo que lo mismo Así que Eso Una palabra Silencio Mira la calma que tengo Otra palabra De acuerdo Deja pensarlo un momento Peligro Encima de mi velador Ya no caben más libros Pero debajo de mi voz Solo hay un ritmo Seguir detrás del amor Hay amor Aunque no lo he visto Y esa es la mejor manera De empezar un disco Listo Brindo De lunes a domingo Por mi mismo Y por los cinco En cinco En cinco En los que insisto En hacer hip Oh 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 Estricto Salud Alegría Y trabajo para ustedes Si hoy es un buen día Imagina como fue el jueves ¿Puedes? Una palabra Silencio Silencio Mira la calma que tengo Otra palabra Ya vengo A ver como acaba el cuento Me sigue provocando exactamente lo mismo Debajo de la lluvia Debajo de la lluvia se mojaron las hortensias Y encima brilló la luna Por pura coincidencia Detrás de la noche oscura Escuché cerrarse una puerta Y yo que tenía dos dudas Aún no tengo una respuesta Tengo almendras Intuyo Un provechoso mes de julio Para los tuyos Sin apuro Ninguno A paso de burro Oh 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 Vendrá el futuro Estoy seguro Confianza es la gran palabra de en este siglo Perdona por demorar tanto rato en decirlo Una palabra Silencio Silencio Mira la calma que tengo Otra palabra Lo siento Lo siento Deja algunas pa'l resto Es tan hermoso escuchar a Mantoy De verdad Te deja tantos sentimientos Encontrado a Mantoy Con cada letra Y más encima cuando Se tarda Más encima cuando se tarda En subir un Algo Porque tú sabís que Te va a pegar Porque sus letras son así Sus letras pegan Cada letra que tiene Mantoy Es especial Cada letra que tiene Habla de algo Cada letra que tiene Por más de que sea violenta Que sea Habla de algo Nombra algo Nombra algo que nos tiene que tocar Nombra algo especial Y eso es lo que hace a Mantoy Especial Sobre todo sus instrumentales Y sus instrumentales Son lo que para mí Complementan todo Y hacen que Mantoy Para mí sea Un artista Perfecto Un rapero perfecto Que No sé su objetivo Aparte Yo creo que Tener paz consigo mismo Escribiendo todo esto Haciendo lo que le gusta Es dejarnos en paz Nosotros En paz Que nosotros Sientamos De alguna manera La paz que él tiene Que nos deja gusto Que nos Sientamos Cómodos Porque eso Por lo menos Eso es lo que yo siento Cada vez que escucha a Mantoy Cada vez que sé algo de él Cada vez que No sé Buen Cada vez que sé Que va a sacar algo Como ahora Que me emocioné Más que la mierda Dejé Todo de lado Prácticamente Para poder escucharlo Ahora Para poder transmitirlo Quizás Yo sabiendo Que me voy a emocionar Que voy a tener Sentimiento encontrado Como cada Puto tema Que sube Mantoy Como cada tema Sobre todo Cuando No sé Incluso por ejemplo Un hombre a palabras Que no conocemos Porque Mantoy Es mucho de eso Mantoy Es Un hombre que Sabe mucho Mucho en cuanto a palabras Mucho en cuanto a Distintas cosas Me imagino yo Y tiene Muchísimo manejo Del lenguaje Y lo mejor Es que Mantoy Nos enseña Incluso algunas veces Porque hay cosas Hay palabras Que él nombra Que no conocemos Y que tenemos que buscarla Que eso a mí Me pasa generalmente Que él nombra Alguna palabra Por ejemplo Como Ataraxia Que es una letra O sea Es una palabra Que la nombra En su tema Así es No En su tema Paisaje negro Creo Del EP de Eureka Y Esa palabra Por lo menos Siempre la recuerdo Porque es una palabra Que yo Estaba completamente Desaparecida De mi De mi De mi lenguaje De mi mente Y la descubrí Con Mantoy Al final Y En cada En cada letra Hay Palabras Y palabras Que tú no conoces Y que tienes que buscarla Y que cuando la descubres Te llenas Tanto Porque El significado Al igual Es especial Todos los significados Son especiales Bueno Cuadernos De experimentos Esta base Me encantó Mi bata blanca Y mi libreta Y mi barba larga Y mis chancletas Experimento con letras Desde la A a la Z La palabra exacta Es la que le gusta al poeta El verbo que canta El sustantivo que nombra Cuando nos tocan el alma El adjetivo no importa Los versos explosivos Van en este recipiente Con un rótulo amarillo Que indica expresamente Podría ser dañino Pal oído No se acerque Si no cuido lo que digo Los niños lo malentienden Pero las cosas no son Solamente suceden Y la explicación Se la inventan ustedes En torno al amor Gira nuestra vida breve Tú puedes decir que no Y sin embargo se mueve En base como esta Son rarísimas Verlas por ahora A veces en mantol Ya que Cambió mucho su estilo Y verlo rapear así De nuevo Da como harto gusto Pocos accesorios Se requieren en mi empresa Quiero hacer una acotación A lo que me refiero Es que por ejemplo No sé Mantoy tenía otro estilo De rapeo Entre comillas Si se puede decir así Un rapeo como más Agresivo Por allá como Por el 2000 Sacó A ver Sacó el bosque Que ahí tiene su estilo Ya Su estilo Hecho Sacó O te lo olvidé Los últimos Serán los últimos Ahí se ve el cambio Ahí se ve el cambio De su De su Rapeo Incluso de sus instrumentales Y No sé Ahí ya Le tomáis Otro gusto a mantoy Le tomáis un gusto Por lo menos para mí Que me pasó Por lo menos conmigo Que le tomáis Un gusto más especial Entonces Desde ahí Que lleva No sé Rapeando de una manera Más pacífica Más lenta Pero eso es lo mejor Que tiene mantoy Que te rapea De alguna manera Con Letras relativamente Cortas Pero te dicen Tantas cosas Weón Que yo creo Que hay veces En que Yo cacho Que incluso sería Imposible descifrarla En un solo video Incluso Weón Entonces No sé Me encanta Mantoy ¿Qué es lo mejor? Apuesto que casi Todo ocurre aquí En mi cabeza Aprendí de Nabokov Hacer mis métricas Con científica pasión Y precisión poética Pero aún me falta Por aprender Toda mi ignorancia La quisiera conocer Tengo un telescopio Y cuando miro al universo Sé que solo soy un poco más Que un grano En un desierto Eso con respecto A mantenerse modesto Cuando recibo un correo De un rapero Le contesto Y luego paseo Por el barrio En silencio Pa' saber En lo que creo De lo que hago Con mi tiempo Cuaderno de experimentos Cuaderno de experimentos Totalmente hermoso Este tema Lo tengo que escuchar Todo Y al final Voy a decir Que esa escuela Es mi favorito Aunque Todos tienen su algo No, no voy a tener Un tema favorito No estoy Porque hay letras Que son como Tan distintas Hay letras Que son como Muy iguales Pero con Otro significado En ese sentido No sé Por lo menos Yo no puedo tener Un tema favorito Entre comillas De Mantojo Puedo tener Que esas temas Que escuche Seguido Pero no Un tema favorito Y no estaba hablando Por la mierda Tenía motivado el micrófono Ahora sí Acá me quedé Ahora sí Acá me quedé En lección de matemática Me quedé a la mitad Porque me percaté Que no estaba No estaba este No estaba transmitiendo En vivo Así que Ahora sí Y ahora lo voy a poder Escuchar Completito Bueno Qué rico Así que Vamos Lección de matemáticas Así son las palabras Que le vendo A los niños No me hace falta Mezclarlas Con aditivos Letras puras Pa' que el alma Se divierta Tus dudas Procura Una a una Resolverlas Buen rapaz Hemos en Chile Queda demostrado Si quieres hablar De cine Yo no soy el indicado Semas de caldos Mañique De redes Por favor Si va a descargar Un plugin Necesito al 9-2 El chico Buscaba a Wally Era tan ingenuo El cartel de Cali Creía que era un letrero Le explica como el wasabi Cuando ganan los buenos Confiable como tu Yaris Mi flow imperecedero En vez de ir a Abu Dhabi Ahorrate el dinero Y vente de safari A mi mente un día entero No vamos a beber campari Ni vamos a jugar a Tari Yo estoy con Daniel Casani Aprendiendo a leer de nuevo En un verso bueno Un verso bonito Y un verso barato Cada uno sabe Donde es Gabrieta Su propio zapato Tengo un verso bueno Un verso bonito Y un verso barato Y con el verso 4 Es como No sé En realidad lo que tiene Tiene verso Eh ¿Cómo lo hice acá? Un verso barato Tengo un verso bueno Un verso bonito Y un verso barato Y con este son cuatro Así son las palabras Que le vendo a los niños Después de revisarlas Las reviso Estoy tranquilo Solo grabo rimas Que hacen menos mal Que bien Si tú hablas de la vida Se va a ir a otro papel Quisiera haber nacido Hace catorce siglos Va a ser un poeta chino Que oye cantar los mirlos Pero no No Santiago Tiempo presente Prefiero creer en Dios Que creer en voz evidente A pesar que tu hip hop Beba fuerte Entre la gente No multiplica Por No sé si No, no creo No sé si haya hecho Esa referencia De tiempo presente Quizá tan Bueno Igual porque también Tiene un tema Llamado Tiempo presente Que es un tema Del bosque De su disco Llamado El bosque del 2010 Que se llama Tiempo presente Entonces No sé si quizá Tenga alguna relación No sé Supongo que cuando La escuche Más veces Lo más probable Que es lo más probable Que pase Como siempre me pasa Con Mantoy Sobre todo cuando salga Algo nuevo Lo más probable Que ahí vayan teniendo Generalmente la referencia Porque también También Mantoy De dejar Como referencia En discos En temas Entonces Por dos Los panes Con queso caliente Si me importa Poco Que piensan En el pentágono Yo quiero Un control remoto Que me cambie Los semáforos Y una heladería En el jardín Y quitar El impuesto Al libro Pero eso Es mucho pedir O no es así Señor ministro Tengo un verso Bueno Un verso bonito Y un verso barato Cada uno sabe Donde les caprieta Su propio zapato Tengo un verso bueno Un verso bonito Y un verso barato Y con este son cuatro And he says It's taken him years To learn When you're having A marital round You don't necessarily Respond to the last Thing said And if you're asked A loud Aggressive Rhetorical question You're a fool To answer it What you must do Is shift ground In what he calls A knight's move Oh my God Vamos con el cuadro al tiro Vamos con el cuadro al tiro Vamos con el cuadro al tiro Ahora sí Porque tuve que Escuchar los temas Dos veces Lo cual fue Igual realmente Una paja Entre comillas Obviamente volvió a sentir Lo mismo Pero con la cosa Que ya tenía grabada Había dicho Muchas más cosas De hecho Iba a salir mucho más largo El video Pero me hubiese gustado más Entonces No sé Pero ahora No sé Es como emoción De nuevo Llegar al cuarto Que no sé nada Y no Ay Vamos Música Atentos Atentos Pónganle oreja Por favor Y esto En todos los temas Que escuchen De Mantog Pónganle atención A la letra Y pónganle atención A la instrumental Por favor Es lo único Que se despide Porque Tanto la letra Como la instrumental De Mantog Son demasiado especiales Se van a dar cuenta De muchas cosas De muchas cosas Que tienen Que no se dan cuenta Cuando no le ponen atención Y algo tan impresionante Y se impresionan De una manera Obviamente silenciosa Pero que Te emociona Ahí Les recomiendo Solamente si quieren Y si se dan el tiempo Que yo por lo menos Me lo doy Siempre Que le pongan atención Tanto a la letra Como a las instrumentales De Mantog Que son algo Por lo menos para mí Totalmente especial Y totalmente fundamental Y que Siempre va todo unido Y que es lo que Algunas veces Nos da como ese estado De paz Que genera Que les decía Que genera Mantog Eso Me conoces compadre Conoces mis modos No debe extrañarte Verme en este embrollo Hoy vengo a enfrentarme Con mis propios demonios Si pretendo Darles cara A todos yo solo A ver Para empezar La pura verdad Ya no tengo edad Para temer En la soledad Decisiones de mierda Que se toman por miedo Al menos me alegra Darme cuenta de ello Desde hoy será Sin dar pie atrás El amor vendrá Y si no viene Va Buena amistad Es mejor que na Cuanto llueve realidad Los demás Voila Confío en mi rap Porque siempre está Y en Dios Porque jamás Y en mis fans quizás Deja de mirar Y verás Deja de buscar Y encontrarás Estos estribillos de manto Y me encantan Estas voces Son Totalmente hermosas Te conozco compadre Conozco tus mañas Con solo saludarte Sé si está y con caña Mañana voy a enviarte Este rap balada Y sé que vaya a encontrarle Alguna bifia extraña Y agaché Dibagué El asunto es Vencer El miedo a ser Como eres Fiel al principio De hacer lo que quieres El bien Sin ver A quien se lo debes Y diez Discos después Que se viene No sé Tal vez otros diez Que sucede La piel En el papel Si te atreves Pondré Y diez Creo que Esto es lo que me da ilusión Escuchar Que Bueno Me emociona Me emociona Tanto escuchar esa weá Porque No sé weá Le creo tanta mantoida De alguna manera De que No nos va a dejar Sin música Lo más probable Hasta que muera Y No sé weá Me da Mucha Emociona Esa weá Tanto igual Como cuando lo dijo En Eureka Que El disco Se viene para el 2020 Y que Hay que esperar Y había que esperar Harto rato Este tema es el 2018 Ojo Que todos los temas Tienen un año Me acabo de dar cuenta No se subió acá creo Cierto No Que raro Ojo El 1 2019 El 2 2019 Este es el 2019 Este es el 2018 Y el último No sé Y no subió No subió un tema Mantoy Mantoy cuando se creó su Instagram Subió un tema Que se llamaba Lejos de ti Puede ser O no No me acuerdo Como se llamaba La verdad Lejos de ti Ciudad en ruinas Esto es Esto fue lo que subió Y no subió el tema No sé No sé Qué hora ha sido De ese tema Pero ese tema No sé Era muy bonito Papel Si te atreves Pondré el mundo Al revés Cuando llueve Pa' que no se moje Ariel Que diga Al intemperie Con su hijo Ezequiel Que recién cumplió Nueve A él le tengo fe No a cualquier Pelele Esta parte del CD A mí también Me duele Póngale atención A la instrumental Que esta si que tiene Muchísimas cosas Bueno Es hermoso Están desde ahí Estaban todos Con sus instrumentales De la sociedad Somos iguales Desde el punto de vista Del origen No somos iguales ¿Cuál ha sido El aporte del hombre? La riqueza En los últimos 10.000 años No hemos sido capaces De parar las guerras De eliminar la pobreza Pero si la mujer La mujer va a pasar adelante Va a tomar el poder Y va a tratar De reproducir Los mismos comportamientos Patriarcales Que nosotros La sociedad Hace siendo igual De mierda Hermoso No me gusta llegar A este punto No me gusta Llegar a este punto Cuando se que el último tema Me mantó Y bueno Yo voy a tener que esperar Mucho tiempo Vamos a tener que esperar Mucho tiempo más Pero Tranquilos Y yo también Me voy a tener que quedar Tranquilo Que el disco viene Este año Ya no vamos a tener Que esperar más Intuyo que quizás Venga para A mediados de este año Ojalá Como a mitad de año Más o menos Quizás un poquito más Pero No sé Tengo esa intuición Más que nada Por música de cierto Que salió como A mitad de año Si no me equivoco Si no me equivoco Si no me equivoco Estoy errado Pero Un recuerdo de algo Y que salió como A mitad de año De más estoy Noviembre Tarde pero Salió No a mitad de año Pero Pero salió O sea No sé Exactamente noviembre Pero El primer tema De hecho Que publicó Como si fuera Que fue Dímelo en simple Que se publicó Fue No sé No me acuerdo Muy bien Pero Eso es lo que intuyo Que va a salir Quizás como A mitad de año Un poquito más Como por octubre O noviembre También puede ser Lejos de ti Concha tu mar Este Lejos de ti Si va en ruinas Y porque dice Mucho gusto Señor What Me impresioné Escuchar la instrumental Porque dije One sound Igual a Lejos de ti Mierda Bueno Lejos de ti Cerca de mí Solo aquí Sí Así Con la vela prendida Y mi late bebida Buscando una rima feliz ¿Qué quieres que diga? MC Primero me quiero Y luego también Llevo un corazón lleno Bajo la piel Si muero No iré al cielo Ni al jardín del Edén Me recordarán aquellos A los que hice bien No me digáis perro Soy rabero Y soy fiel Aquí arriba del cerro Tengo hielo Y entel Entre medio del trueno Se entrenó Para ser más bueno En el arte de estar sereno Ya lo ven El mundo es bello Si yo escribo de él Hago lo que puedo Con un poco de papel Aprendí de pequeño Vendiendo pastel Que es cero más cero Casi nunca da cien Lejos de ti Cerca de mí Solo aquí Sí Así Con la vela prendida Y mi late bebida Buscando una rima feliz ¿Qué quieres que diga MC? Y sigo porque filo contigo Estoy conmigo Agradecido de lo que el camino Me enseñó a no hacer Amigo Yo no opino Me cultivo Y luego escribo Estribillos Pa' los niños Que si quieren entender ¿De qué va esto? De la conciencia No tenis Facebook Que coincidencia Ahora somos tres Que viva San Carlos Salud por internet Y los que saben usarlo Saca tu CD Ojalá que prospere Y deja de una vez De empolinar el que el teue La poesía es poesía Tal vez Si la verdad Si la verdad es que no sé De qué hablan ustedes Los libros Los ritmos La paz La belleza El quieto peligro De estar en la mesa Diciendo lo mismo Distinto Sigo mi instinto Y listo Si lo he visto Lo pinto Para ponerlo en tu pieza Lejos de ti Cerca de mi Solo aquí Sí, así Con la vela prendida Y mi lata es bebida Buscando una rima feliz ¿Qué quieres que diga MC? Lejos de ti De ti Cerca de mi De mi Solo aquí Aquí Sí, así, así Con la vela prendida Y mi lata es bebida Buscando una rima feliz Que anda perdida Por ahí ¿Qué es esto? Un billete ¿Cuánto vale? 50 euros Por la mierda Buen ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros Pues tú eres como este billete Por mucho que te pisen O te machaquen Tú vales lo mismo ¿Eh? Y yo creo que vales mucho Qué hermoso Qué hermoso el final Locución extraída Merli O Merli Merli Puede ser El hombre más rapero del mundo Sin duda El hombre más rapero del mundo A esperar Hasta que salga el disco Estoy muy ansioso No sé si salgan varios temas Pero los temas que salgan Wean Me hacen sentir totalmente contento Wean Me pueden ver la cara Tengo mucho sentimiento encontrado De que por fin No sé Se muestra algún rastro de Mantoy Se sepa de lo que está haciendo De las cosas que está haciendo Y que Nos va a mostrar más contenido Pronto Pero vamos a seguir Sin Encontrar la pista Buen Entonces no sé Eso Espero que Les haya gustado esta reacción No fue como Las demás que suelen ser Como muy explicadas Pero yo creo que Con mi cara Con lo que he sentido Y con todo lo que Todo y lo poco que he expresado Yo creo que Es lo suficiente Como para Decir en este momento Que Dije todo lo que tenía que decir Así que Eso Nos vemos En otra ocasión Yo creo que para el disco de Mantoy O quizás para otra cosa Que quizás Quizás me animo a hacer otro video Pero No les prometo nada Nos vemos Nos vemos sí o sí Para el disco de Mantoy Y ojalá haya algún video Antes que eso Ojalá que prospere Y deja de una vez Tempolar el gente La poesía es poesía Tal vez Y la verdad es que no sé De qué hablan ustedes Los libros Los ritmos La paz La belleza El quieto peligro De estar en la mesa Diciendo lo mismo Distinto Sigo mi instinto Y listo Si lo he visto Lo pinto Para ponerlo en tu pie Lejos de ti Cerca de mí Solo aquí Sí, así Con la vela prendida Y mi lata es bebida Buscando una rima feliz Que quieres que diga MC Lejos de ti De ti Cerca de mí De mí Solo aquí Aquí Sí, así, así Con la vela prendida Y mi lata es bebida Buscando una rima feliz Que anda perdida por ahí ¿Qué es esto? Un biquetín ¿Cuánto vale? 50 euros ¿Y ahora cuánto vale? 50 euros Pues tú eres como este Por mucho que te pisen O te machaquen Tú vales lo mismo Y yo creo que vales mucho